A Jordi y Sebastián, adelante. Gracias, señor presidente. Soy ciudadano del Estado español, uno de esos estados que no quieren reconocer la existencia del genocidio armenio. Y hay muchos dentro de la Unión Europea, cosa que creo que debería avergonzarnos. No creo que ocultar o disimular lo que un genocidio implica sirva para mejorar las relaciones políticas. La Unión Europea debe ser valiente y dejar claro que no se puede exigir lo mismo en un proceso de reconciliación a los verdugos que a las víctimas, a Turquía que al pueblo armenio. Debe ser valiente y reconocer que muchas potencias europeas sabían y no hicieron nada para impedir ese genocidio. Señora comisaria, llamar al terror por su nombre, genocidio armenio, y exigir su reconocimiento y condena es un aconditio sine qua non para afrontar un futuro de paz. Y quizá a partir de esto reaccionaremos y apoyaremos como deberíamos las ansias de libertad del pueblo de Naborno-Karabaj, otro fleco del problema armenio en el que Europa todavía puede evitar una tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El siguiente orador. Socor durante un minuto. Shabar Socor. Gracias. Ma is diplomáciai nézeteltéréseket ok.